Esta fuerte Lo fuerte se lo vamos a dejar de último Y no te lo habia terminado ¿Qué es esto? Hola 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 ¿Cómo se llamó usted amigo? Con Francisco Díaz maestro para servirle Mira ahí lo tiene en la camisa Francisco Un gusto conocerlo Nuestros amigos les tienen unas preguntas por aquí Esos son vinos alegrinos Todo esto Publicidad Primero tome la publicidad Mira que bonita esa estampa De alegría Entre pedacitos de pollo y vinitos Lo que ustedes gusten Pero como ya el hambre se me esta pasando Eh Tienes que aprovechar No no vaya Vaya Hoxsan Aquí usted y Jonadas son los bravos de la pelicula De un paso adelante mi amigo Un paso adelante Este es chaparro Es chaparro es chiquito Es chaparro es chiquito Vaya que nos va a preparar maestro Primero Primero para comenzar Les voy a explicar Que le tengo tres con degustaciones De lo que es vinos Vinos artesanales Producidos al natural 100% Ok ok Lo escuchamos Lo que yo quiero saber es Quien va a ser el bravo de la pelicula Va Vamos a pausar y nos vamos a poner de acuerdo Oigan Que si Ya estas contento Y que paso pues Hoxsan Entonces que nos cuenten ¿Qué tenemos acá? Miren nomas Híjole Vámonos Recordámonos Va Cuéste ¿Qué tenemos acá? Tenemos Vinos de frutas Producidos al natural Nos llamamos vinos artesanales alegrinos Alegrinos por el derivado gentilicio Vinos artesanales porque se producen al natural A lo artesanal No andamos con maquinaria comercial Y como decía tenemos tres variedades para degustar Ustedes ordenarán por donde empezamos Maíz negro Nance Mamey Y Mamey No, yo me voy con Nance Empezaremos con Nance Con Nance Que comience los 90 minutos Vale Hoxsan No, que comience echándole No voy a dejar que me caiga en la cámara Entonces Ahí vamos a ir Uno y dos Por los ocho mil suscriptores que ya tenemos Agradecerles a todos Para celebración Para celebración Gracias Gracias ¿De un solo? Salud ¿Qué sabor tiene eso? Muy bien Mira la cara de aquel Así Madre mía No No No, pero fresquito No, pero fresquito Si Degustaciones gratuitas 50 el vasito 5 la botella Vale Hay otras variedades que cuestan van de 7, 10, 12 y 15 ¿Qué sabor tiene? Está fuerte No, pero yo no sé, está fuerte Está fuerte Si, está por la enfermedad Lo fuerte Se lo vamos a dejar de último El bajo Ajay Preparate Y no te lo habías terminado No, ya lo dijeron No, ya lo dijeron No está haciendo No, no, pero Por los 10.000 suscriptores ahora, porque este más fuerte. No, 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 10.000 no. Por los 10.000 ahora está... 10.001. Va, ahí está el suscriptor, 10.001. Va, ¿te cuente, Maitro? ¿te cuente? Uno, dos, tres. Para el frente, para el centro y para adentro. Para la edad, el coro, fe y esperanza. Y como hemos dicho, ya vamos mejorando. ¡Vaya! ¡Uf! Este está más fuerte. Este ya va mejorando, ya va mejorando. Sí, para ahí los amigos se llevaron. Uno de Mamey. Esperate que ahorita está en degustación. Vamos por turnos, dígale. Ya vamos a llevar artesanía a Susana. ¿Y dónde? ¡Ah! Ahí es artesanía. ¡Ey! ¡Hoxa! ¡Hoxa! Este es en honor a la feria de ahora. Este es de maíz negro. ¿Cuál es el maíz negro, don Rafa? Háblenos un poquito de este, fíjense. El maíz negro, si se acercaron a lo que era el altar que prepararon para la celebración del día del sagrado festival del maíz, pudieron ver las variedades. Tenemos maíz amarillo, maíz blanco, maíz negro y entre otros ahí. Tenemos el maíz rojo, natural. ¿Qué rojo nunca lo he visto? Natural. El amarillo nada más. El amarillo, si no lo podemos. No es pintado, es natural. Yo lo he desgranado. Natural, maíz rojo. Miren, nos vamos a quedar con su contacto para conocer mejor esto. Visiten los delitos artesanales, alegrinos en Facebook. Allí encuentran los contactos para nuestra microempresa. Joven, un placer. Pásenle el ratito, le vamos a servir. Cheverísimo. Entonces, por ahí nos puede contactar. Celebraciones de todo tipo. Quinceañeras, bodas, velorios, desvergues, etc. Miren, y veo que se acerca de la laguna. Estamos cerquita de la laguna. Acérquese usted, forme parte del equipo. Por dios, después se tomamos por ahí. Es que mire, esa muchacha anda queriendo comprar. Allá le vamos a decir que. Una artesanía. Gracias, muy amable. Estábamos ahí con el maíz negro. Explicábamos que hay diferentes variedades de maíz. Rojo, amarillo. Este es producto de maíz blanco. Pero es en chaparrito. Chaparro. El proceso de este primero que se chicha, después se evapora. Estos son vapores de maíz convertido en chicha. Luego se evapora. Vamos a tener degustación. Próximamente. Ya quiero ver la cara de Carlos. Hasta alegre. Oye, uno, dos. No, no, esperate, esperate. Estaban degustando el de maíz negro. Échenle. Madre mía. Vamos. O sea, que el otro es cuarto ya. Tres, dos, uno. Por los veinte mil suscriptores. Dame, muy poquito, cien mil. Ya medio, medio me calentó la garganta. Le picó. Madre mía. Hoy sí, más o menos. Hoy más o menos le picó, dice. Creo que nos dejó lo mejor al final. Sí, nos ha dejado lo mejor para el final. Lo más peligroso. Lo más peligroso. Toda la vida lo mejor es para el fin. De último, lo mejor. Del producto derivado del maíz, procesado chicha, luego evaporado, se deriva el chaparro preparado. Tiene degustación. Ya vamos a pasar por ahí porque ahorita estoy trabajando. Entre los suaves, esto es 100% jugo de marañón. Tiene casi los dos años. Entre más viejo, más viejo. Esto es una imitación de un vino de un licor de maíz. Ok. Perdón, sí, licor lleva de maíz. Pero la base principal es café. Este es licor de café. Por ahí vamos hablando. Sí, eso es tuyo. Vamos a dejar este por último. Bueno, aquí es a ver cómo vamos a terminarlo. El chaparro preparado, como les dije, tenemos degustación. ¿Cómo vamos a terminar? Bien, ambijas. Vaya, así está. A ver, vasos que estén secos. Secos, secos, secos. Ya no tengan, que no tengan, va. Madre de mía. ¿Cómo vamos a terminar, tío? Sí, mire. Si eso se evapora. Solo tocadito, solo tocadito. No, voy a llegar bien a mí. Mire que tenemos que manejar hasta San Salvador. Hoy nos van a dar duro, mire. ¿Cuánto vamos a ver el video? Vamos por el millón. Esto vamos por el millón. El millón. Ya estamos celebrando. ¿Qué conste? Vamos a quedarnos aquí hasta la noche para que ya de qué ha pasado. Según va, hasta medianoche. ¿Cómo es el ritual? Al frente, para centro y para dentro. ¿Cuál es el palo de negro en la carreta? Ya vamos a ver. Hoy sí, mire. ¿Ya va llegando? Hoy sí, mire, hermano. Llegamos al toque. Falta, falta. ¿El de marañón o qué? Madre mía. Preparado. Mira. Hoy con nada va a conducir. Sí, no hay problema. No con nada vamos a dejar. Desgraciadamente, del 100% jugo de marañón no tenemos degustación. Pero esto. Porque cosecha, ¿verdad? Sí. Está tocadito. Este es el chaparro preparado. Huélalo. Empiece a disfrutarlo con la nariz. Dos años. Tómelos y no se lo trague. Dos años. ¿Cómo fue? Siéntalo. Oí, 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 como digo. Debajo, mira. Tómelos. Tételo, debajo de la lengua. Saborealo. Debajo de la lengua ponéselo. Yo le siento un... De verdad. ¿Cómo, cómo dijo? Que gatella con F. Madre mía. Siéntalo. Es que vamos a ponerlo a 10 millones. Tómelos, no se lo trague. Siéntalo y después tráguelo. Ya estoy, ya lo estoy. ¿Ya lo sacaste? Sí, vaya. Por los 10 millones de centros. Para frente, para abajo. No, para frente, para el centro y para adelante. Delicioso. Delicioso. Orejas calientes, orejas calientes. Orejas calientes. Hoy sí. ¿Ya le calentaron las orejas? ¿Ahorita? Hoy le voy a llevar campeando, señorita. Ahorita necesito una carnita. Mire, le va a pagar la ternera en la carreta. Ahorita le voy a llevar al barrio de traigo. Seguimos con la imitación de Calúa. ¿Ese es de café? Sí. Es el de café. Calúa es un vino que producen los mexicanos. Yo lo imito. No me la quiero llevar de campeón, pero dicen que me queda más rico. Vaya, mexicano. ¿Qué tipo ha sido? Vaya, déjenme ir aquí a Alegría a probarlo. Mira, hasta aquí le voy a pagar. Chocolate, tablilla para chocolate. Chocolate artesanal. Hasta aquí le voy a pagar. Hasta aquí le voy a pagar para el show. Es el último, no te olvides. Solo toquen los suavecitos, prohibido terminar. Vaya, vásele prende los muestras gratis. Hasta aquí voy a llegar yo. Hasta aquí llegamos. ¿Hasta aquí llegamos? Ya. Ya sin idioma. Ya sin idioma. Ya, ya. Ya no va a dar el pie. Ya no va a dar el patro. Cómo no, así, así. Vaya, cabrón, cabrón. ¿Cómo es el patro? Ya. Bueno, compañero. Bueno, hay un honor a todos los bellos suscriptores que están con nosotros y a todos los que se van a unir. En honor al compañero Francisco de los vinos artesanales. Gracias, por favor. Alegrinos. Ya saben, en Alegría un sustán. No seamos de lo mejor de la vida. No, no, no terminamos. No. Pruébelo, degústelo y no se lo terminen. No, no, no. No saben por qué lo dicen. Frente, par, centro y padecen. No saben por qué lo dicen. No se lo terminen. No se lo terminen. Venga, de nuevo. Ajá. No voy a no usted. ¿Qué nos está haciendo, don Francisco? Mirá, ve. El toquecito le está dando. Mirá, ve. Madre mía. Hoy sí, para. Pruébelo, para abajo. Degústelo, degústelo. No se lo traje. Venga, venga. Están aquí con los niños. Venga, aproveche. Degustaciones clásicas para los niños. Para los niños. Ah, no, para los niños no. Esto es lo mejor que probamos. ¿Qué le dije? Esto es lo mejor. Prohibido terminar. Prohibido terminárselo. No, oye, sí, con lechita. Delicioso. No es rico, es delicioso. Esto es delicioso, ultra delicioso. Mirá. Se me dan cosas raras. Es porque los bracitos son responsables. ¿Ahí está teniendo? Aquí. Ahí está. Ahí está terminado. Terminamos. Ahí termina la ronda. Claro. Mire, cosa. Vamos a llevar. El café voy a llevar. ¿Cuánto cuesta? 15 dólares. 15 dólares. Para mi padre sea feliz. ¿Cuál es el? El último. Vale. Entonces, entonces, diga lo que tiene que decir. Bueno, a todos, gracias por darnos like, por suscribirse, por compartir. No se les olvide, toque la campanita. Aquí con la cara de Carlos, medio despistada. Nos despedimos de alegría. Nos despedimos de alegría y a todos nos vemos de nuevo. Adiós. Adiós, señora. Adiós. Aquí, adiós. Miren, sí puedo hacer el 4. Sí puedo hacer el 4. Vamos a ver, vamos a ver. Pero agarrado. Cuéntese. Bueno, entonces. Gracias, gracias, don Francisco. Sí, señor. Francisco, despídase de los suscriptores, invítenlos a que vengan y que disfruten de sus vinos acá, en alegría. Por favor, suscríbanse a El Salvador Nación y nos van a ver por ahí. Se les hace la invitación, atentamente, vengan a alegría. Prueben los vinos, conozcan el pueblo, es lindísimo. Tenemos todos los domingos un festival gastronómico donde usted puede degustar de muchos platillos. Bueno, gracias. Gracias, me parece. Gracias, me parece.